Hola, bienvenidos al canal de Noé Didácticos. Hoy os presentaremos los ElectroKids de Miniland, un juego ideado para introducir a los niños en el maravilloso mundo de la electricidad, con múltiples componentes muy fáciles de montar y sobre todo muy seguros. Estos son los componentes del juego básico. Una placa base, varios conectores, tres interruptores diferentes, un LED, una lámpara y una bombilla. Dos portapilas, una alarma y un altavoz, un imán, un motor y una hélice. Además, incluye un libro con instrucciones, con todos los experimentos que podéis realizar con este juego, donde explica también los principios del funcionamiento de los circuitos eléctricos. Y ahora os enseñaremos un par de estos juegos, de estos experimentos, para que podáis comprobar cómo es el juego. El primer experimento es sencillo, solo tiene cinco elementos. Como veis, están conectados entre sí por unos corchetes similares a los que podemos encontrar en abrigos o en chaquetas, y se conectan a la base. Al principio puede costar un poco, aunque después se suaviza. Es bastante fácil, seguro. Los niños no tienen que estar manipulando cables. Y en un momento, pues tenemos el circuito. Ahora ponemos las pilas, que no vienen incluidas. Y la hélice, para hacer más divertido el experimento. Hay que reseñar que la hélice no está encajada. Entonces, como veréis después, puede volar. Así, si lo damos suavecito, pues no. Pero, si apretamos... Bueno, esta vez voló poco. De todas formas, la hélice es segura y los niños pueden jugar con ella sin problemas. Ahora os vamos a mostrar un experimento más complejo, con más piezas, donde experimentaremos con sonido. Vamos allá. Y listo. Ahora solamente hace falta darle al interruptor. Para que suene. Y si ponemos esta otra pieza aquí... Tenemos un sonido diferente. No solo eso, sino que si la ponemos aquí... El sonido vuelve a cambiar. Como veis, el juego tiene muchísimas posibilidades. Y los niños se lo van a pasar en grande experimentando con todos los componentes que incluye. Así que, si os ha gustado, podéis darle a like, suscribiros al canal... Y, por supuesto, visitar nuestra tienda online, donde encontraréis una gran variedad de juegos educativos.